La Gerencia Médica de la Caja Costarricense Seguro Social dio a conocer la ocupación de las camas de las unidades de cuidados intensivos destinadas para pacientes con COVID-19. Según el reporte de este lunes 4 de enero, hay 12 centros médicos en todo el país y en la zona sur solo el Escalante Pradilla en Pérez Celedón que las tienen. Aunque hay nosocomios en otros cuatro cantones, solo en este cantón hay camas UCI para estos pacientes. Según la institución, hay 252 pacientes internados por este virus, de los cuales 76 están en la unidad de cuidados intensivos crítica, de las cuales 7 pertenecen en el cantón generaleño. Cabe indicar que en la Caja Costarricense y el Seguro Social aclararon que la cama UCI crítica puede estar no disponible en algún momento, por ejemplo, cuando se da contaminación por microorganismos que generan infecciones intrahospitalarias peligrosas. El deterioro de equipo médico falla en los conductos de gases medicinales por tareas de mantenimiento preventivo o colectivo y falta de recursos humanos, sea por enfermedad, fallecimiento, inopia o vacaciones.